Los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el partido de México. El gobierno de Monterrey mantiene el apoyo a tu economía. En febrero recibe 10% de descuento en el pago del predial 2021. Además de un seguro contra daños de casa habitación. Incluyéndolos ocasionados por fenómenos meteorológicos hasta por 100 mil pesos. Y por robo con violencia hasta por 25 mil pesos. 2.5% de descuento adicional si pagas en línea en www.monterrey.gov.mx. Monterrey, gobierno municipal. El gran remate llegó a Elizondo. Aprovecha los beneficios de tu crédito Elizondo. Compra en línea o por teléfono. Televisor Sansui Smart TV 50 pulgadas. Abono semanal 210 pesos. Recámara King Size. Abono semanal 215 pesos. Aplican términos y condiciones. Si aún no cuentas con tu crédito Elizondo, comienza tu trámite. Elizondo. Verdaderos precios que convienen. Por su rendimiento máximo, mejor tiempo de fraguado y manejabilidad. Yeso máximo siempre es tu mejor opción en la construcción. Y lo ha sido por más de 100 años de estar a tu lado logrando siempre los mejores acabados. Tus mejores proyectos están hechos con Yeso Máximo. Experiencia y calidad. Yeso Máximo. El de siempre y para siempre. Continúan los descuentos en la quincena de la belleza del sol. 30% en gran variedad de shampoos, tintes, cremas y desodorantes. 30% en toda la línea de afeitado Big. Y 30% en geles antibacteriales Advant. En tienda o por WhatsApp. El sol merece tu confianza. ¿En dónde estaríamos sin ellos? ¿Por las marcas en su rostro? ¿O ellas en su corazón y lejos de su familia? Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como el show del Cepi Boy. Y escúchanos por la radio que manda. Banda 93.3. Encuentrar la fase de vacunación para adultos mayores en García. Hay que estar atentos cuando llegue el programa a Guadalupe. Señaló José Luis Garza. El amigo de Guadalupe comentó que hay que aprovechar este programa y llevar a los adultos mayores a que se vacunen para que queden protegidos contra el COVID-19. Dijo que debe dejarse a un lado la desinformación que se ha creado en torno a las vacunas. Y aplicarnos este biológico. Utiliza cubrebocas. Ahora que se abren los domingos muchos establecimientos. Evita contagiarte. El doble impacto del fútbol. Informa. Con la ausencia de John Estefan Medina, el Vasco Aguirre utilizó en el interescuadras la siguiente defensa. Edson Gutiérrez jugará por el lado de la derecha. César Montes y Sebastián Vega serán los centrales. Mientras que Jesús Gallardo fungirá como lateral de la izquierda. Ahora, cucharaditas para el alma. Sufre más aquel que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie. Al momento, con la inmediatez de la radio y periodismo con libertad, Grupo Radio Centro Monterrey informó. El rey de Monterrey. El rey del racing. El rey de las chiquitas mamás. El show del Cepi Boy. El show del Cepi Boy. Por la radio que manda. Banda noventa y tres tres. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente. Por eso, si tramitaste tu INE en el año dos mil diecinueve y aún no la recoges, debes ir por ella antes del veintiocho de febrero. Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo seis de junio. Infórmate en INE.mx o en INETEL al ochocientos cuatro treinta y tres dos mil. En dos mil veintiuno, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. De norte a sur, la educación a distancia nos acerca. Papá y mamá, sigue en contacto con los maestros de tus hijos y ayuda a su proceso académico. Hoy más que nunca, la tarea es de todos. Con tu apoyo, vamos muy bien. Para más información, comunícate al ochenta y uno veinte veinte cincuenta cincuenta y terminaciones cincuenta y uno y cincuenta y dos. Secretaría de Educación. Gobierno Independiente de Nuevo León. ¡Qué hermosura de mi corazón! Le aviso a mis amigos que estoy en una relación. ¡Porque llegaron las ofertas! ¡Pasumecha! Papel Kleenex Mega Jumbo con cuatro rollos a trece noventa y nueve. Suavitel de ochocientos cincuenta mililitros a catorce noventa y nueve. Detergente uno, dos, tres de novecientos gramos a trece noventa y nueve. ¡Es más, sí le sabe! Aplican restricciones. ¿Qué es el predial? Esto. Y esto. Y hasta esto. Paga hoy tu predial del dos mil veintiuno y recibe diez por ciento de descuento y seguro contra incendio y robo. Además participa en la rifa para estrenar un auto. Permisos de GOV veinte doscientos ciento cincuenta y siete PS cero nueve. Escobedo Gobierno Municipal. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. Todos lo conocen, todos lo escuchan, por eso es el rey del rating, el show del Cepiboy. Por la radio que maña. Venga noventa y trece. ¡Hey! Cincuenta y dos cincuenta el kilo, y bistec del cero del siete, a noventa y siete noventa y nueve el kilo. Vigencia el primero de marzo. Con la marea de superpreciazos de cuaresma. ¡No te preocupes! ¡Ven a Verco! Si quiere comprar, vender o rentar, no gaste invierta, compre publicidad. Grupo Radio Centro le ofrece a usted radio con más penetración. Si quiere que su anuncio lo escuche más gente, y su producto o negocio tenga el éxito deseado, Grupo Radio Centro le ofrece a usted la radio con más penetración. A sus órdenes en ventas mty arroba radiocentro punto com. Teléfonos ochenta y uno veintitrés diecisiete ochenta y dos veintiuno, y el ochenta y uno veintitrés diecisiete ochenta y dos treinta y tres. ¡Ahora arrancamos! Con las que todos quieren tener. Con las que todos quieren disfrutar. ¡El Cepi Boy te las presenta! ¡Estas son las consentidas del Cepi!